BOOM! Salimos con Resident Evil 4 HD Remastered. No sé por qué es Remastered, es Remake. No, no es Remake. Porque es una remasterización del Remake. Claro, o sea, es el Remake Remasterizado. HB. ¡Qué loco! Ehhh, pero igual me gusta. Bueno, ya está. Tengo que ir al pasillo. Debo que ir. Sí, sí, sí. Esta es de casco. Eres libre. Tienes la llave de espada. ¡Eres libre! Van a partir los perros y me van a matar. Y los perros no hacen... Los perros hacen... Lo que hagan tiro y te siguen corriendo. Ese es un gran problema. Te acordás que cuando le disparaban hacían... ¿En el 1? Claro. Bueno, acá no lo hacen. Acá hacen... Lo hacen así. Es un remolesto. Ay, 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 ay. Bueno, acá no te pasa nada. Cuando pasás... Quiero apagar la luz. Cuando pasás la curva... Recién ahí te salta. Así que podés mover el primer mueble si querés. Estas cosas ya lo sabes. Porque recién era el 1. Lo voy a mover para acá. Ese no es. Es el otro. El único que está brillando. El único que tiene otro color. Creo que es para ese lado. Sí, sí, sí. Sí. Una daga. Y si viene el perro puedo... Eh, creo que funciona si no te agarra de espaldas. Y si te agarra de espaldas. Va, ahí ves ese tarrito así. Uuuuuh. Nacho, corre. Hasta la puerta. ¿Por qué hizo eso? Corre hasta allá. Corre hasta allá. Su parca. Preparado. ¿Listos? Ya, 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 ya. ¿Qué hay? Eh... Dale, sí, corre. Por dios, te persigue un perro con esto. No, no, no. No se niña. A ver la munición que está ahí abajo. Ay, ay, ay. Ah, para el otro lado. Y bueno, a ver qué te puedo contar. Eh, sí. Los hunters acá parecen... Ranas. Los hunters son... Ah, sí. Cuando mueren. Ah, sí. Parecen ranas. Deben ser más poderosos los hunters acá. Te ven, hacés verga. Sí, te hacen... Ah, no. Te hacen... Ah, no. Te hacen... No, no. Te hacen... Así. Pero así son... Son molestos. El típico... Ahí te corta la cabeza o te cagás después. Eh... ¿Tienes poca vida? Bueno, ahora ha sido un zombie dispara. Hola. Eh... Bueno, querés que te explique qué hay acá. Está el químico. Y hay perro. Y hay... No. Y hay... Vida. Después vení a agarrar. Bien. Acá está el baño. ¿Acá hay una llave para abrir o está abierto? Eh... Creo que está... A ver... Tocala. Total... No, es la llave para abrir. Ah, no. Ah, mecanismo bastante simple. Necesitas la llave chiquitita. No, acá no. Ahí, acá está. Y acá no hay nada. Ahí está el baño. ¿Y el baño? Hay un... Eh... Hay un zombie. Sí, hay un zombie. Pero... Ahí no se ve bien. Pará, está el baño y hay otra cosa. Eh... Acá estaba la parte... Ahí está la de la escapeta que necesita la vieja. Eh... Y hay una daga. Pero después vení a buscarla. Eh... Tenés que entrar al baño. Necesitas la llave pequeña. Para después. Y va a tener que matar al zombie. Que el zombie no aparece. Ha parado diciéndote... Hola. Mucho gusto. Voy a comer a ustedes si me permites. No, aparece dentro... No, aparece dentro... Va, no te tuve que decir. Pero eso estaba dentro del zombie. Por... A ver... Necho, vos... En tu baño. ¿Tenés un ventilador de techo? Es normal tener un ventilador de techo en tu baño. No, pero no tienes ese cepillo de diente. Es ese cepillo... Hay dos cepillos de diente. Mmm... ¿Viste cómo se mueve? El leo cuando decía... ¿Viste? Había mancha de sangre por todas las... Me parece extraño que hay dos cepillos de diente. Sí. Me parece extraño que hay dos cepillos de diente. Bueno, sé que va a salir por acá. Salía... Salía dentro del inodoro, ¿viste? O en el techo estaba... En el... En el ventilador. El ventilador del techo estaba así... Oculto. No, bueno... Anda al baño que hay un inodoro. No sé para qué, pero tocalo. Quiero ver qué dice. Me parece que no se le ha dado uso nunca. Ay, caca. Eran sus incluso los científicos. ¿Quito el tapón? El loco... Quitaba el tapón y tocaba un cadáver así... Decía... Mmm, qué raro. Jajaja. ¿Qué es el espejajoso? Uh, uh... Salió así. Oh... Qué buena ducha. Tulio, esta es la más recagada parte de tiro... Que vas a ver en toda la historia. Dale, Nacho. Tulio, por favor, mira esto y... Recuérdalo en tu cabeza. Uy, listo Nacho, listo. Tranquilo. A ver, apunta para atrás a hacerle la técnica. Sigue vivo. Sigue vivo. Ahí está muerto, creo. Ah, vale, listo. Te lo dije, Tulio. Te lo dije. Bueno, este zombie no es necesario quemarlo. Porque... Ah, cierto. Se pueden quemar los zombies. Yo a veces... Me voy de... Bueno, voy a cagar. Me voy del personaje y hago de cuenta que no estamos grabando. Pero en realidad la gente también está viendo esto. Claro. Bueno, sí, los zombies se pueden quemar. Se pueden quemar. Porque después viven y son más fuertes. Mmm... No, son más débiles. Son más débiles. Pero son más rápido y te hacen más daño. Te hacen más daño. Porque tienen uñas. Bien, tengo que ir por acá. Eh, no. No, ahí no. Otro lado. Porque ahí... Ahí no... Lo que hay ahí no te sirve ahora en estos momentos. Entonces vamos... Pap, 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 pap. Eh, no. Acá está la escopeta. Ahí está la escopeta. Creo que subís. No, acá está... Una de acá. Otra allá. Otra allá. Hay un zombie. Ahí está. Vení por acá. Hay un zombie por acá. Por acá. ¿Y acá qué hay? Eh, no. Andá por acá. Acá creo que necesitas... Ah, no. Ahí está donde estaba la sala de los cuadros. Sí, acá. Ah, bien. Y acá hay el puerto oscuro. Que no se puede pasar ahora. Sí, necesitas otra cosa. Y acá. Hay un zombie. Oh, por dios. No hay un hunter. Hay un zombie. ¿Lo abro acá? Matalo. Matalo. Alejate y matalo. Ojo. No, este bala... Cayó. Eh... Sí, le vio. ¿Y algo cayó? Corre, corre, corre. Listo, listo. Murió un hacha. Eh, fijate. Con qué llave se abre esta puerta. A ver acá. Eh, con la armadura. Armadura. Eh, bueno. Bueno. Eh, anda por acá normal. 12 balas. Bien. ¿12 balas? Eh... Estaba por un bloque. En vez de hacer... Eh, bueno. Acá hay zombie. Sí, sí. Ahí está haciendo la mano. Puto. Ah, ¿querés? ¿Batóla en el cuchillo? Esto lo puedo meter en el cuchillo, si querés. Yo los mando. ¿Cómo haces? Eh... Es complicado. Ya me viste como... Sufrí al matar de primero. Como vos quieras. ¿Querés intentarlo? Se está moviendo, Nacho. Nacho. Te está matando. ¡NACHO! Vos por dios. Mira el trasero de Chris. Jajaja. Oye, estoy... Jajaja. A ver voy a tratar de esquivarlo. Mmm... Va a tener que hacer... A ver, sí. Ah, no. Este... No sé si lo puede. Se quiere matar lo tiro. Se quiere matar lo tiro. Los otros de arriba son fáciles de matar los cuchillos. Porque bajan por la escalera. Ah. Como quieran, Nacho. ¿Sabes cuánto estás jugando? Vos. Bueno... Estupendo. Estupendo. Eso fue... Un tiro de gracia. El loco... Si rescargas lleno te pierdas. Claro, claro. El loco tira el cargador lleno de balas y carga uno nuevo. ¿Pero no te pierdes balas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es como... Es como... ¡Hola! Meteste la cosa allá. Creo que mataron a alguien. Ah, acá hay una máquina. Eh, sí. No hay. Eh, sí, sí hay una máquina. Es mentira. Hay un montón de zombies. Ahí está el cosito de kerosene. Ahí está el cosito para quemar los zombies. Agarralo. Esta madera es muy suave. Jajaja. En vez de agarrar la cosa, esta madera. Ay, puedes recargarlo... Una nota. Destrucciones para exterminar a los cadáveres. Tenemos nuevos datos respecto a esos seres. Aunque parezcan bien muertos, pueden resucitar. Para evitar que vuelan a activarse, hay varios procedimientos. Por el momento se conocen dos. Incineración. Destrucción de la cabeza solo para Nachos. En cuanto se curan nuevos métodos, se los notificaré al respecto. Mientras tanto, para aquellos de ustedes con apego a la vida, hemos dejado el combustible en la primera planta de la mansión. Tomen todo lo que quieran. Hay combustible limitado. No. No, Nacho, no. Ah, y hay un modo de juego... Ahí está el baúl. Y hay un modo de juego en el que cuando vos dejás algo en un baúl, y te vas a otro baúl, no aparece. Es el modo de supervivencia. Desbloqueo cuando termine el juego. Ah, pero acá no. No, acá siempre aparezco. ¿La puedo agarrar la llave? Sí. Se te amotona. Se acumula. Qué bonito. Antes tenía un inventario así, y el loco... Tengo dos llaves. ¿Lo lleno de kerosene? Sí, sí, sí. Son cuatro cargas cada bidón de eso. Hay bidón por varios lugares. Si tuvieras una cinta, si hubieras agarrado la cinta que estaba en cosas, la podrías guardar. Creo que hay cinta acá. Ah, mirá. Lleva el cuchillo. El juego te trata bien. Bueno, dejá el... Sí. Y dejá también la llave pequeña. Hasta ahora, porque vamos a encontrar más cosas. ¿Vas a guardar el juego? Lo guardamos. Sí, sí. ¿Por qué no? Porque si te... matan... Si te... nos matan... Guárdalo donde quieras. Guárdalo acá. En el 2. Todo esto lo fui haciendo yo. Eh, guardado en el... 2. Porque el primero es como... La partida no. Guardado en el 2. Se guarda en el 1. Se guarda en el 1. En vez de yo... Lo que hice fue... Guardar, viste, en todos los lugares. Esto es estupendo. Lo abre. Es estupendo. Antes era... Antes... Se abría mágicamente. Hola. Gracias por utilizar el servicio de baúles... Baúles... Eh... Dimensionales. Cualquier consulta llame sin cargo al 110. Muchas gracias. Eh, bien. ¿Querés... Matarlo? Es que... Dale, intentamos... Ah, bueno. Listo, ya está. Si me matan, si me matan... Es tu culpa. ¿Por qué no es un combo... Hola. 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 No, esto es muy serio. Hola. 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 Si, si, si. Oh. Bajando las escueleras. Ay, qué bonito. Qué bonito. Otra vez. Porque yo... Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Oh, dios. Lo tengo al lado. Uno. Dos. Tres. Dos. Cuatro. Cinco. No, este no muere con nadie. Levantate. Levantate. ¡No! ¡MURIÓ! Ah, fíjate. ¿Cómo quemaron? ¿Por qué están todos vestidos iguales? Ah, no tengo que lo hacen. Eh... Vamos a buscar. ¿Por qué están todos vestidos iguales? Porque era... La ropa del momento. No, después en el laboratorio aparecen... Sí, en el laboratorio o en el laboratorio. Con bata. Eh... Hay algunos que aparecen... Por ejemplo, eh... En el laboratorio... Eh... Aparecen... Eh... Algunos zombies que fueron... Eh... Eh... Experimentados, por ejemplo. Aparece... Aparece desnudo. Sí. Y con el... Toda esta parte de acá en la cabeza. Eh... Como cosido. Como si lo hubiesen abierto. Sí, sí, sí. Aparecen diferentes tipos de zombies. Aparecen... No, no aparecen. Ay... Ay... ¿Y ahora hace daño? Sí. No... Creo. Porque yo cuando me quedé quieto digo... ¿No se prendió? Uh... 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 Queda haciendo así. Es impresionante. Y acá hay otro zombie. Bien, falta otro. ¿Hola? ¿Cómo es la zombie? Este está diferente. Este está diferente. Ay, Dios mío. No. 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 Me vomitaste. Por qué me vomitaste... No. Pará. Jodeme. Ojo, me mata. No. 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 No 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 este es mas rapido USA LA PISTANA Ay dios mire Se murio murio Debes incinerarlo Hay un spray y lo usamos Por supuesto Le di nos gratis con el paquete Eh bueno Me quitaron Si lo necesitamos después No hay montones Yo terminé el aparatito y me va a sonar un 4 spray, 400 y arbita. Porritos de la vida, marca ACME. Hay que llenar el... Si, lo lleno para... Debe llenar el combustible. Queda poco que lo llenamos. Fíjate lo que hice ahora. No queda una sola gota de keroseno. Pero era una cosita así. Igual era una cosa así. Bueno, que... Ya el cuchillo... El keroseno. El cuchillo no lo van a necesitar. Porque no se puede matar. Ah, si, se puede matar un montón de zombies. Yo lo puedo. Bueno, después de más adelante... Bueno, a ver. A ver si puede pegar. Andá nomás. Ah, no pega. Andá nomás. Andá a subir la escalera. ¿Cuántas horas hay, Julio? ¿Para qué? ¿Es suficiente para matar a todos los zombies o no? Y a mi me sobró bastante. La verdad. Las que me escasearon un montón fueron la escopeta. Andá... Bueno... ¿La biblioteca? ¿Está cerrada la otra? No, andá para acá. Sí, esa está cerrada. ¿Y acá hay otra? La del fondo está abierta pero vas a necesitar algo. Eh, que está acá a la derecha. Ahí, allá. Andá a la puerta de allá. Esa está cerrada. No se puede abrir. De este lado. Del otro sí. Acá hay un zombie. Está muy cerca. Eh, no. Se puede esquivar haciendo esto. Creo. Primero agarrar la cosa que está ahí abajo. Sí, se puede esquivar. ¿Viste? Todo el espacio. ¿Qué hay? Agarralo. Una placa de madera que nos va a servir para... ¡No! ¿Por qué? ¡Me metiste, Julio! ¡No! ¡Me metiste! ¡Me metiste! Lo mató. Eh... No, igual estás bien. A ver, estás en cuidado, creo. Sí, en cuidado. ¡Qué p***! Porque te mata con... 5. ¿5? ¿5 brazos? ¿Hay algo acá, Julio? Eh, hay munición de pistola. Oh, sí. Ahí mismo. No, ahí está el silbado. Ahí puedes un... The Hopiter. The Hopiter. The Hopiter. The Hopiter. Ahí está munición. Eh... Si lo ato para perros que no... No, necesito ahora. ¿Lo agarro? Sí. Pero no me quedo más paso. Eh... ¿Para qué? Para algo más. Y después está la munición. Después vas para abajo y guardás todo lo que quieras. Bueno. Y ahora la madera la vamos a... Nota arrugada. Hola, señor Spencer. Me he pedido... Me ha pedido que... ¡El señor Spencer! ¡Hola! Hoy el señor Spencer ha pedido que encontre algo donde nadie pueda encontrarlo. ¡Tocá la flechita! Hola, señor Spencer. Y se me ocurrió lo siguiente. Si pudiera conseguir que lo protegiese uno de esos... De los animales más peligrosos que tenemos aquí. Como ese asqueroso perro. Nadie podría acercarse. Según creo, el chucho se pasea por el ala oeste de la segunda planta. Y debería obedecer la llamada del ciruglato para perros. Ahí es donde tú entras en acción. Supongo que eres el único que puede acercarse a ese maldito perro. Sin que termine contigo adentallado. Así que eres el indicado para ponerle este collar. El objeto que me confió el señor Spencer está escondido dentro. Eres la única persona a la que puede encargárselo. Por supuesto, si lo haces, recibirás una recompensa. ¿Te acuerdas de aquellas cositas que siempre has querido tener? Un pene de diamante. A cambio de tus servicios, creo que pueden conseguir tera. Los dos saldemos ganando. John Tolemann. John Tolemann. Bien, ahí ya está la munición. Ahí hay una partida de ajedrez que me parece extraño que haya terminado. Porque no la entiendo. Que haya que mate. Si la reina... No existe la reina. Ah, creo que sí perdió. Bueno, ahí está la munición. Bueno. ¿Para qué chifre ese silbato? Para hacerme un perro. Un cervero. Y uno de esos cerveros tiene un collar. Y ese collar tiene una llave falsa adentro. A ver, yo te digo, llave falsa. No sirve. Bien. Pero, ¿sirve para qué? Seguí nomás, anda para allá. Acá hay un libre. No, no. Se ve que está tan detallado que parece que se puede agarrar. ¿Ves? ¿Está guardada la llave madura? Sí. Viste que si la sacás se cerraba todo. Bueno. Para eso sirve esa llave falsa. Bueno. Andá al fondo. Y dobla. Ahí va a utilizar... No, por ahí no. Por allá. Ahí va a utilizar la madera. Ah. Placa de madera. Ahí ya te sacó un objeto de encima. Eso necesitaba llamar madura. Creo yo. No. Hay un zombie. No. Igualmente si quieres apuntar. No, no hay nadie. Eh... ¿Te acordás que acá estaba la serpiente? Sí. Bueno, no está. En este... ¿En dónde está? Eh... La serpiente está en su lugar... No, no puedo agarrar. La serpiente está en primer lugar en su lugar de origen. ¿No? ¿Te acordás donde era? Esa... Esa... Esa es una chimenea. ¿Qué se hace con las chimeneas? ¡Se explota! Esa es el kerosene. Lo hiciste al revés. ¡Prendelo! ¡Prendelo! ¡Prendelo fuego! Ahí está. Con la pistola. Perrería eso. Perrería ese. Perrería ese. Fuma una mano disparando. Ahí está. Ahí está. Agarra ese. El mapa. Ah. Lo cojó. Ahí está. Bueno, no sé para qué. Si total... Nos conocemos el camino. Por supuesto. Eh... Tienes el mapa de la manción. Eh... Bueno, ahí puede agarrar la plantita. Por cierto. Recién en el Supply Board. Supply Board. No se puede grabar la partida. ¿En el de Play 1? Uh-huh. Te lo guarda por punto de control después. Es que voy a pagar la Play, la prende y sigue jugando. Me parece que sí. ¿En serio? Me parece. Como imposible. Lo pasa que es muy corto, Tulio. Si. Ya lo jugué. Ya lo jugué. Sí, sí. Lo jugaste en todos los caminos. Hay tres caminos, Nacho. Hay tres caminos cada... Un montón de cosas. Increíble. No. Jue un camino. Lo jugué tres veces. Elegí un camino. Me fue mal. Elegí otro. Me fue mal. Va. No me fue mal. Hay uno por el amor de Dios, en la iglesia. Reina de Something New York. Entré una sola vez y no quise entrar nunca más. Vamos. Que vos entrás. En la iglesia y hay una escalera que bajabas. Me pare sizengan las arañas. Me lleva también todo a enfrente Ritu. Ah, si escuchás. Es que te viene la araña, es horrible. Divino, por lo que no digo. Encima en la primera vez había entrado. Bueno, bueno. Seguimos con este video con Nacho y sigamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!